Bien, nos encontramos ahora con el instructor del Taekwondo aquí en Tocache, con nuestro amigo Anthony Briones, para que nos comente un poco acerca de lo que será el primer torneo regional de Taekwondo en el departamento de San Martín, tenemos conocimiento que será la sede en la ciudad de Hong Kong. Anthony, coméntanos acerca de esta actividad que se viene con tus alumnos. Sí, buenas noches a todo el pueblo de Tocache, espero que puedan apreciar acá el entrenamiento que están llevando y la preparación que tienen para este torneo que se va a dar en la ciudad de Hong Kong. La Federación está organizando el primer torneo regional aquí en el departamento de San Martín, en la cual van a ir 12 participantes de la provincia, 12 competidores, los cuales llevan un largo entrenamiento, vienen preparándose meses atrás, este es para el primer torneo regional y luego se están preparando también para el torneo nacional que es en abril, es el 26 de abril. ¿Tenemos conocimiento de que creo que es la única escuela aquí en Tocache de este género? Sí, aquí en Tocache llegamos hace dos años, somos la primera escuela de Taekwondo que estamos difundiendo acá en este departamento y en esta provincia. Actualmente ya la Federación ha ido incluyendo otras en Catrajoto, en Nueva Cajamarca, en Juancuy, etc. Está entrando más escuelas de lo que es el Taekwondo, estamos expandiéndonos. Esta competencia que se viene en la sede, que será en Juancuy, ¿va a ser por categorías, por edades? Sí, todos los torneos que son de la Federación tienen todo lo que es peso, categoría, edades, cinturones, es bien organizado, ¿no? Esto no es que el alumno va y no sabe qué hacer, no, no, no. Previo antes, nosotros un mes antes vamos haciendo la documentación necesaria para que el alumno pueda ir y ya sabe contra quién partillar y todo. Para competir ya en esta sede, en este tipo de competencias, ¿cuánto tiempo demora para estar preparado un alumno? A ver, de todos los alumnos que llegan aquí, uno como instructor va mirando, ¿no? Quien cumple con la condición, quien se esfuerza más, quien tiene la mejor preparación. Yo siempre digo que el prepararse ya depende de cada uno. La enseñanza es igual para todos, pero ya cada uno lo toma el aprendizaje de la manera que ellos deseen, ¿no? Y de acuerdo a eso, uno como instructor va viendo las cualidades. Todos tienen la misma oportunidad. Yo tengo un alumno acá que tenía, entre comillas, dos meses cierto. Él no tenía, pues nadie le tenía fe y él se ha preparado seis meses, siete meses. Lo llevé a Lima, el primer torneo nacional que fue en el 2017 y obtuvo la medalla de oro, ¿no? ¿De qué fecha estamos hablando para esta competencia? 16 de marzo. 16 de marzo. Esto es a nivel regional. Solamente se va a dar esta actividad en este año a nivel regional o también habrá otras competencias a nivel nacional, internacional? El 16 de marzo es a nivel regional y el 26 de abril es a nivel nacional. Ellos van representando a todo el departamento, ¿no? Van representando de la provincia tal, departamento tal, se encuentran allá en la ciudad de Lima, en Breño. ¿Eso va a ser con los que salen ya ganadores a nivel del departamento? ¿Es muy aparte? Es muy aparte. Nosotros como academia tenemos 20 años ya, con esta academia en la ciudad de Lima, tenemos un pase libre en las nacionales. Lo cual es los antiguos alumnos que hemos pertenecido, nos hemos ganado con apuntas de esfuerzo y prestigio los pases directos. Entonces, la misma oportunidad es el paso de ellos, ¿no? Que tengan pase directo a las nacionales. En este caso, así tengan una regional porque la federación nos ha pedido que apoyemos a la regional para difundir lo que es el talcón, nuestro deporte en la ciudad de Lima, en el departamento de San Martín. ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud como entrenador? Que ahora, en la actualidad, se ve a muchos adolescentes metidos en las drogas y ver lo que tú haces aquí con estos jóvenes que se entretienen en algo positivo. Escuchar de tu parte, ¿cuál sería tu mensaje positivo para esos jóvenes? Claro, yo le digo no tanto a los jóvenes, sino a los padres de familia, que incluyen muchos de ellos también. Algunos de ellos piensan que este es un deporte violento totalmente distinto. Este es un deporte que viene de Corea del Sur, tiene mucha disciplina, entra mucho el tema de los valores, el respeto, la lealtad. Entra todo lo que actualmente se está perdiendo ahí en la sociedad, ¿no? Aquí lo tratamos de rescatar y tratamos de inculcar a los muchachos. Les cuento una pequeña anécdota. Tengo un alumno que entró por problemas de drogadicción. Él, su mamá no sabía qué hacer con él, vino acá, entró. Y él actualmente, pues, yo lo llevé a dos torneos nacionales. Los dos tuvimos medallas de oro a nivel nacional. Y yo tengo contactos como instructor de la otra disciplina que yo llevo, que es el Capacarmaga. Estoy enseñando a las diferentes instituciones del Estado. Lo contacté con la FAP y él ahorita está en la FAP, subiendo, ¿no? Y agarró la carrera, lo mandan a Lima para el tema de aviación. Entonces, él ya se ha regenerado, tiene una buena carrera, es el orgullo para su familia. Y así, aquí podemos hacer las puertas a todas las personas, ¿no? También, si lo quieren ver por el tema profesional, es la academia por el prestigio que tiene. Nosotros tenemos convenios con algunas universidades. Llegan a Centro de Don Negro, ellos pueden obtenerlo de media beca para que puedan llevar la carrera a quienes quieran, ¿no? Tu palabra final es... Sí, mi palabra final es... A toda la provincia de Tocache, espero que para estos regionales brinden el apoyo necesario para los muchachos, ya que no todos ellos cuentan con la economía para viajar. También, como ustedes pueden ver, nos cuentan con un uniforme, y el uniforme es muy importante, ¿no? Al momento de ir, el uniforme que lleve la insignia de la provincia de Tocache y que diga la selección, ¿no? Porque ellos vienen a hacer una selección, la primera selección de la provincia de Tocache. Perfecto, muy amable, muchas gracias. 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 Gracias.